Hola a todos pequeños Rowlings, madre mía, con el calor que hace en Barcelona, yo sí que soy la reina del brillo. Si no me muero en el intento, hoy voy a hacer un vídeo en el que os voy a recomendar tres libros súper entretenidos que enganchan un montón y que se pueden leer en una tarde. A mí me encantan este tipo de lecturas que realmente sientes que no puedes parar y por eso, como muchas veces me preguntáis o me pedís varias recomendaciones de este estilo porque los saco por stories de Instagram o lo que sea, hoy he decidido hacer un vídeo con tres de esos libros. El primer libro del que os voy a hablar, madre mía, madre mía, ¿dónde me he metido? Os lo recomiendo ahora porque sé que la mayoría estáis de vacaciones y no tenéis exámenes. Y creedme que os estoy haciendo un favor porque si este libro os lo recomiendo en época de exámenes, suspendéis todas porque yo también lo haría. Y se trata de empezar la primera parte de la serie Again. Este libro se acaba de publicar, se ha ido a la venta hace dos días, así que ya lo tenéis en todas las librerías y ha sido mi mayor vicio de este último mes. Además, lo he pasado súper mal porque no podía hablaros de él hasta que se publicara. A ver, ¿por dónde empiezo? Si veis que me enrollo mucho, pues lo siento, pero es que no puedo evitarlo. Os voy a contar un poco de qué trata el libro y después por qué me ha enganchado tantísimo. Este libro nos cuenta la historia de Ali. Ella es una chica que llega a la universidad, es su primer año y por fin va a estar viviendo por su cuenta. Hasta ahora ha estado con sus padres, sobre todo su madre siempre ha sido como muy pesada con ella, le ha dicho cómo vestir, cómo peinarse, cómo ordenar su habitación. Pero ahora que por fin está viviendo por su cuenta, su vida va a cambiar totalmente y va a tomar las riendas. Pero lo que no espera es que en el último momento tengan que compartir piso con Caden. Caden es un chico que busca un compañero de piso, preferiblemente chico, pero llega un momento en el que Ali no encuentra ninguna otra opción para alojarse cerca de la universidad y él tampoco tiene a nadie que se quede allí y obviamente no puede pagar solo el alquiler de toda la casa, así que no les queda otra que compartir piso. Y ya desde el primer momento Caden pone una serie de reglas. En primer lugar, nada de sentimentalismos ni de dramas. En segundo lugar, nada de meterse en la vida del otro. Y en tercer lugar, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, está totalmente prohibido que se acuesten juntos. O sea, bajo ningún concepto pueden acabar juntos. Pero vamos, no os creáis que esto es todo lo que pasa en la historia, sino que también hay un montón de personajes secundarios con sus propias tramas. También una cosa que me encanta a mí en los libros y que ya lo sabéis, es que haya tramas con los padres. Pues por ejemplo, como en estas series, como Pequenas Mentirosas o Gossip Girl, que los padres al fin y al cabo tienen un papel importante porque también tienen sus propias movidas, salseos, etc. Bueno, pues aquí también vais a encontrar un poco de eso, así que no solo se limita a la sinopsis que pone por detrás, sino que hay muchas más cosas. Por eso os recomiendo que lo leáis. Y literal, o sea, lo vais a leer en una tarde. A ver, yo tengo que admitir que no lo leí en una tarde, pero porque me obligué a no hacerlo. Porque me estaba enganchando tanto que es que me lo tuve que dosificar, si no me iba a dar un ataque. Pero bueno, que sepáis que por poder lo podéis leer en una tarde y os vais a quedar con ganas de pasar a la segunda parte que os vais a morir. Y por cierto, súper importante sobre este libro, la editorial me ha cedido tres ejemplares para sortear. Así que si vais ya mismo a mi Instagram, que lo tenéis como siempre aquí abajo, vais a encontrar un post con el libro y ahí podéis participar. Continuamos con la segunda recomendación de un libro que no vais a poder soltar, que se trata de Una magia más oscura de Victoria Schwab. Este libro se ha publicado hace un mes más o menos y la verdad es que era bastante esperado por los lectores de aquí de España, porque ha sido bastante famoso en el resto de países donde se ha publicado. Este es un libro totalmente diferente al anterior, ¿vale? Es fantasía y no hay romance. En esta historia tenemos a un personaje que es muy especial, se llama Kel, y es un mago que puede viajar entre universos paralelos. En este caso, él va a ser capaz de viajar entre los diferentes Londres. Digamos que hay varias ciudades de Londres en diferentes momentos, todos ellos de forma paralela y él puede viajar de uno a otro. Entonces, por ejemplo, está el Londres Gris, que es la ciudad que ha perdido la magia. Está el Londres Rojo, que es la ciudad ahora mismo en la que más magia hay. También está el Londres Blanco, que en este momento está en decadencia. Y por último, el Londres Negro, que es una ciudad que se ha destruido a sí misma. Entonces, ¿de qué trata el libro? Y aquí no os voy a contar mucho porque si no me parece que estoy avanzando ya demasiado. Este libro trata de que el protagonista va a encontrar un objeto perteneciente al Londres Negro. Y va a tener que iniciar un viaje hasta ahí para destruirla. Y no va a ir solo, va a ir acompañado de Lila, que es una ladrona con una personalidad muy particular. Y hasta ahí puedo leer. Simplemente comentar que la verdad es que yo esperaba muchísimo de este libro y ha estado a la altura de las expectativas. Y la autora escribe de una forma maravillosa. Y una cosa que me ha gustado mucho del libro es que yo pensaba que con tanto Londres Gris, Londres Rojo, no sé qué, no sé cuántas, yo pensaba que me iba a perder. Pero la verdad es que no, porque la autora se encarga de asentar muy bien las bases del universo que ha creado sin resultar repetitiva. Lo cual se agradece, la verdad, porque yo soy un poco despistada para estas cosas. Y mi tercera recomendación de un libro que podéis leer en una tarde es Todo lo que nunca fuimos, de Alice Kellen. Este es un libro romántico, pero no es tanto de salseo como el primero, sino que es más de sentimientos y de personajes muy bien creados. En este libro tenemos a dos personajes. Por un lado está Lea, o Lía, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero en mi mente siempre ha sido Lea. Ella siempre ha sido una chica súper alegre, con muchísima energía, pero pasa algo en su vida que hace que cambie por completo y es que en un accidente pierde a sus padres. Y por otro lado tenemos a Axel, o Axel, es que no sé qué me pasa con este libro, que no sé pronunciar los protagonistas, pero bueno. Él es un chico que le saca 10 años, tiene 29 y la verdad es que no le va mucho el tema del compromiso, vive su vida, pero el accidente de los padres de Lea también le afecta. ¿Por qué? Porque el chico es muy muy amigo del hermano de Lea. De hecho son casi como hermanos, por eso cuando los padres de este se mueren, pues también lo siente mucho. Toda la trama ya interesante de la novela comienza cuando el hermano de Lea tiene que irse un año al extranjero por trabajo y le pide a este chico, a Axel, que por favor se haga cargo de ella por si necesitara cualquier cosa. Y a partir de ahí ya no os cuento nada más, pero como siempre Alice Kellen vuelve a emocionarme muchísimo con sus libros. Yo ya he leído varios de ella y la verdad es que ninguno me ha decepcionado. Por eso lo recomiendo tanto, me parece una historia súper tierna, súper bonita, que va más allá de una historia de amor. Y que obviamente se puede leer en una tarde y por cierto hay una segunda parte, vale, es una biología, tiene dos partes. Que por cierto yo todavía no he leído la verdad, pero lo voy a hacer muy pronto. Así que nada, estas son mis tres recomendaciones, espero que os gusten muchísimo si las leéis, que os enganchen tanto como a mí. Y os recuerdo que tenéis el sorteo aquí en la cajita de descripción con toda la información. Yo os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos el jueves de la semana que viene en un nuevo vídeo y todos los días en mis redes sociales. Adiós.